Continuamos con más de noticias, Globovisión, Deportes y Rumbo a Rusia 2018. Vamos a repasar lo que declaró Lionel Messi al programa Pasión por el Fútbol, que transmite el reconocido canal argentino Canal 13, donde aseguró, entre muchas otras cosas, que Argentina no es la favorita para Rusia 2018 y que deben manejar esto con mucha humildad. Y hay muchas elecciones, no muchas, pero sí unas cuantas, mejores que nosotros. Yo creo que sí, yo creo que la verdad que tengo mucha fe a este grupo, estamos trabajando muy bien, tenemos jugadores con mucha capacidad, con mucha experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad, tampoco tenemos que tirar el mensaje de vamos a ser campeones del mundo porque somos los mejores, porque la realidad es que no es así. Hoy no somos los mejores. No, la verdad que siendo sincero y justo hoy por hoy, hay muchas elecciones, o no muchas, pero sí unas cuantas, mejores que nosotros, tenemos que ser realistas y nosotros desde la humildad vamos a ir en busca de ese sueño, obviamente vamos a dejar todo para intentar lograrlo, sea cual sea rival, si a priori es superior a nosotros, lo que sea, la vamos a pelear, pero creo que tenemos jugadores por la tranquilidad que te daría después afrontar los otros dos partidos, porque no es un grupo fácil. Mucha humildad y claridad en la que tiene Lionel Messi rumbo a lo que es la próxima Copa del Mundo, sin embargo, los habitantes de Rosario, el pueblo natal de Lionel Messi, sí opinan, se dejan llevar por el fanatismo y dicen que Messi se merece lo que es el próximo Mundial de Rusia 2018. Messi está omnipresente en su natal Rosario, en el norte de Argentina. Hay murales con su imagen en el barrio donde creció y en la escuela a la que asistió, pero sobre todo está el cariño de quienes lo conocieron de pequeño, lo vieron conquistar el fútbol mundial y ahora aseguran que se merece ganar la Copa del Mundo en Rusia. Vamos a tener mundiales por delante, pero mi gran deseo es que él tenga su logro personal, que es ser campeón con la selección. Todos son conscientes de que no fue fácil para la pulga llegar al lugar donde está hoy. Como el endocrinólogo Diego Schwarzen, quien en 1997 le detectó un déficit hormonal y le prescribió inyecciones diarias para revertir su baja estatura. Yo voy a poder crecer, yo voy a poder ser alto, voy a poder jugar al fútbol. Le decía, sí, vos vas a ser más alto que Maradona. No sé si vas a ser mejor, yo le decía cargándolo, porque nadie se imaginaba esto cuando él era un nene de 9, 10, 11 años. Como muchos, quiere verlo campeón del mundo, pero más aún que vista la casaca rojinegra de su amado Newersault Boys, el club donde Messi dio sus primeros pasos. En esta cancha, un lío de 10 años ya sobresalía, cuando Enrique Domínguez tuvo, según él, el regalo de la vida de ser su entrenador. Domínguez considera a Messi el mejor de la historia y piensa que lo único que le falta para superar a su compatriota Diego Maradona es ganar un Mundial. Pero cree que no será fácil. Con él como estrella máxima de la selección argentina y del mundo, para mí es el Mundial más difícil para llevar adelante. Lamentablemente creo que es el último. En 2014, en Brasil, Argentina cayó en la final del Mundo ante Alemania. En Rosario, todos sueñan con que este año en Rusia, su hijo predilecto gane el título que le obsesiona. Por su parte, los fanáticos de la selección de Egipto sueñan también con ver a Mohamed Salah compitiendo en lo que es la próxima Copa del Mundo. Él ya se recupera en España. Por su parte, también con respecto a la lesión del delantero del Liverpool, la Federación Europea de Judo dijo que la maniobra de Sergio Ramos en lo que fue ese choque con Salah está prohibida en lo que es esta disciplina. Según informó este lunes, la Federación Egipcia de Fútbol, Mohamed Salah, continúa recibiendo tratamiento médico en España después de haberse lesionado el hombro izquierdo durante la final de la Liga de Campeones el pasado sábado, tras el polémico choque con el defensa merengue a Sergio Ramos. En su comunicado, la entidad deportiva explicó que el equipo médico de Liverpool fue el que escogió a España para la recuperación de Salah y detalló que el delantero comunicó que comenzó su tratamiento animado e insiste en volver rápidamente a las filas de su selección. La Federación mantiene la esperanza de que su estrella se recupere a tiempo para debutar en la Copa del Mundo el próximo 15 de junio, cuando Egipto jugará contra Uruguay. Hasta la Unión Europea de Judo se pronunció sobre la falta que cometió Sergio Ramos sobre Salah. La Federación se sumó a la polémica a través de su cuenta de Twitter, ilustrando su mensaje con una fotografía de la acción, dejando claro que esa maniobra está prohibida en el judo por su peligrosidad. Waki Watame es una peligrosa técnica, es por eso que no está permitido usarlo en el judo. Y así como lo declaraba Messi, el técnico de la selección española, también opina que no son favoritos para lo que va a ser el próximo Mundial. El entrenador de la selección española, Yulen Lopetegui, rechazó la etiqueta de favorito para el Mundial de Rusia, asegurando que el campeonato se debe ganar en la cancha. El título del Mundial se gana no poniendo los adjetivos calificativos previos, sino demostrándolo en el campo. Por lo cual, sinceramente, a mí como entrenador no me interesa demasiado el apellido que le pongamos a cada equipo. Cada equipo tendrá sus opciones y todos tendremos la opción y la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces. A partir de ahí confiamos en nuestro equipo y trataremos de llegar lo más lejos posible. El técnico destacó el papel de jugadores de la generación de oro de España, como Andrés Iniesta, Sergio Ramos o Gerard Piqué, quienes podrían jugar su último Mundial en Rusia. Bueno, sin ninguna duda, que tienen muchas cosas que aportar, si no, no estarían al nivel que están en sus equipos y con nosotros, evidentemente. Y lo que trataremos es de que esos jugadores que vienen ya de otras generaciones, con la mezcla de jugadores más jóvenes y de nuevas generaciones, pues que seamos capaces de conformar un equipo competitivo y un equipo que interprete bien lo que queremos a nivel futbolístico. España mantiene un invicto de 18 partidos bajo el mando de Lopetegui, quien asumió la dirección de La Roja en 2016 tras una época dorada con dos Eurocopas y un Mundial. El fútbol español ha vivido una época, 2010, 2012 y 2008, extraordinaria, histórica. Posteriormente, el equipo no ha tenido esa continuidad, como es normal, los éxitos, porque es imposible ganar siempre. En la Copa del Mundo, España jugará en el Grupo C con Portugal, Irán y Marruecos. Por su parte, el delantero de la selección uruguaya, Luis Suárez, también habló sobre sus favoritos para Rusia. Creo que los candidatos siempre son los mismos, Brasil, Alemania, España, Argentina y siempre Francia, creo que tiene una muy buena generación. Hay otros de los cuales, como Béjica, que es el segundo mundial de la misma generación, de los cuales ya están bastante maduros. Para mí puede ser uno de los que puede estar ahí y obviamente que Uruguay es fácil decir, yo quiero ganar el Mundial, nosotros queremos ganar el Mundial. Lo difícil es conseguirlo y ir con la clase típica de partido a partido porque es lo que tenemos que hacer. Primero vamos a entrar en pasar la serie, que es más que complicada y después ya están, son 90 o 120 minutos, el que esté mejor lo va a ganar siempre, lo dije, 11 contra 11. Con esto es hora de hacer nuestra última pausa acá en Noticias Globovisión Deportes, recordándoles que si quiere dejarnos algún comentario también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba deportes.